El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Un buen rato, cansado y desanimado, decidió regresar a casa para cenar Mientras regresaba, vio el pato más bonito que tenía la abuela Y en un arrebato loco, cogió la cauchera y ¡tome! Le dio al pato en la cabeza con una piedra y lo mató de una Por primera vez, Pedro le había dado algo, muy de malas Estaba impresionado y muy asustado Lo único que se le ocurrió en ese momento fue esconder el pato muerto En un montón de leña que había por allí cerca Pedrito se dio cuenta también que Sarita, su hermana Había visto todo lo que había pasado Pedrito, todo asustado, le dijo por favor, por favor No le vaya a decir a mi abuela lo que pasó Está bien, pero con una condición Dijo Sara, que desde ahora en adelante hagas lo que yo te diga Serás mi esclavo Pedro no tuvo de otra que aceptar el trato Después del almuerzo, al día siguiente, la abuela le dijo a Sara Vamos a lavar los platos Pero Sara dijo, abuela Pedrito me dijo que él quería ayudarle en la cocina Luego le susurró al oído a Pedro y le dijo ¿Recuerdas el pato? Así que Pedro lavó los platos Más tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños que si querían ir a pescar Y la abuela dijo, lo siento, pero Sarita se tiene que quedar para ayudarme a hacer unas compras Sara Se sonrió y dijo a la abuela Abuela, no hay problema, porque Pedrito me dijo que quería ayudarte Ella susurró nuevamente al oído de Pedro y le dijo ¿Recuerdas el pato? Así que Sara se fue a pescar con su abuelo y Pedrito se quedó ayudándole a la abuela Después de varios días en los cuales Pedrito hacía tanto sus tareas como las de Sara Finalmente no soportó más, no pudo más Decidió confesarle a su abuelita lo que había pasado con el pato Abuela, maté el pato La abuela le dio un abrazo y le dijo Corazón, yo ya lo sabía, ¿sabes? Yo estaba parada en la ventana ese día en que usted mató al pato Pero porque te amo, yo te perdono Solo me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que Sara te hiciera su esclavo Qué liberación la de Pedrito al decidir confesar la verdad a su abuela Hoy tú también tienes la oportunidad Hasta cuándo permitirás que tus errores, tus pecados te sigan esclavizando Libérate, confiésale a Dios tus pecados Lo que sea que hayas hecho Tú necesitas saber que Jesús estaba parado en la ventana y que lo vio todo Él ha visto tu vida completa Él quiere que sepas que te ama y que te perdona Él solo se está preguntando ¿Cuánto tiempo dejarás que el diablo te haga un esclavo? ¿Hasta cuándo? Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos ante Dios que hemos pecado Podemos estar seguros de que Él, que es justo Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad Nos dice Jesús La palabra de Dios Pues bien hermanos Desde el punto hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El Sembrador Alimentado con las palabras de la fe El Sembrador El Sembrador El Sembrador El Sembrador El Sembrador El Sembrador El Sembrador